Gente, ¿sabían que si saltan a una piscina con los pies sin flexionar, se pueden hundir hasta 4 metros? Sin hacer nada y saltando desde el borde de la piscina. Aún así, si saltan desde un metro de altura, no se hundirán más que eso debido a la resistencia del agua. Si saltan con los dedos de los pies apuntando al fondo, se hundirán mucho más. Y si saltan con los brazos estirados, se hundirán hasta el fondo de la piscina. Y eso es porque, mientras más línea recta tengan en el cuerpo, se hundirán mucho más. Menos resistencia en el agua. Si saltan con los pulmones llenos de aire, volverán a la superficie sin hacer absolutamente nada. Es como un corchón.